NOTHOWAY mami te traigo tu medicina la que te saca de la rutina la que te inyecta por ton de orina cómo se llama pipicilina pipis 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 pipicilina pipis 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 pipisipis ppicilina pipis 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 Pipicilina Pões Scanlon Night hood te voy a inyectar pões minsan agora que te voy a inyectar te voy a inyectar Te voy a ingresar, pipicilina, a ti te voy a dar, a ti te voy a dar, pipicilina, a ti te voy a dar, pipicilina Mi termómetro mide tu temperatura, ahora sí la cosa se puso dura, ponte en cuatro a la altura de mi cintura Pipicilina, esa es tu cura, ponte en cuatro la cosa se puso dura, ponte en cuatro, ponte en cuatro, ponte en cuatro la cosa se puso dura Pipicilina, esa es tu cura, llegaron tus doctores los del ambiente pa' darte, pipip, si estás caliente Con este ritmo goza a toda la gente, si te duele por detrás, te lo doy por el frente Pome esa noca que te voy a ingresar, si te duele por detrás, te lo doy por el frente Pome esa noca que te voy a ingresar, si te duele por detrás, te lo doy por el frente Pome esa noca que te voy a ingresar, te voy a ingresar, te voy a ingresar Pome esa noca que te voy a ingresar, te voy a ingresar, pipicilina, a ti te voy a dar Pome esa noca que te voy a ingresar, pipicilina, a ti te voy a dar Pipicilina, mami, pipicilina, 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 pipicilina Le das una en la cama, una en el baño y otra en la cocina Pipicilina, 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 pipicilina Ya tú sabes quiénes son papi, Palomino y Daniel, el mismo desciende el ambiente Los que se imponen a gozar a esta gente, estamos demasiado adelantados Y con esta, vamos a la discoteca, ya que ustedes no lo hacen Y el que quiera su medicina, venga al consultorio Dolce Records, la que lo noquea en el primer round DJ Morro, el rey del dembow, el animal La tu lo sabe, yeah, nada fue a Clay, yeah va a guay Everybody let's go, hey class for sin near